Música Amigos hace un par de minutos o yo creo que mucho menos fue la presentación oficial Bueno por parte de TheGrefg y TheNinja que bueno son dos creadores de contenido a nivel mundial bastante conocidos Y en esta ocasión nos acaban de presentar bueno la nueva colaboración de Fortnite con League of Legends Que bueno ya lo veníamos rumoreando en todos estos días y en esta ocasión ya es oficial Como pudieron ver al inicio ese sería el trailer de presentación de la nueva skin de Jinx La verdad es que es demasiado increíble y todo esto sería lo que estaría conteniendo En el día de hoy estará llegando dentro de la tienda de artículos dentro de Fortnite Y obviamente nosotros aquí por el canal estaremos esperando esta nueva skin Díganme que les parece esta colaboración la verdad es que a mi me gustó muchísimo Me gusta todo lo que contiene porque esto obviamente abre más las puertas a más empresas de videojuegos A querer colaborar dentro de Fortnite pero bueno simplemente esa es mi opinión Ahora quiero saber tu opinión aquí abajo en los comentarios Dime que te pareció todo esto te vuelvo a dejar el trailer de presentación Ya que la verdad es que es demasiado increíble y creo que esta skin Bueno la verdad es que se lo merece pero de todas maneras al rato haré un video Bueno mostrándoles todo lo de esta nueva colaboración ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!